La Asociación de Comerciantes de la Calle 23 en Richmond y Azteca 50 la invitan a celebrar el 5 de mayo. Domingo 7 de mayo de 10 de la mañana a 5 de la tarde entre las calles 23 y Clinton. ¿Qué onda mi gente? Nosotros somos Cuerda Elegante. Y aquí andamos para invitarlos a este 7 de mayo para celebrar la fiesta del 5 de mayo. Vamos a estar presente en Richmond, California en la 23 y la Bear en el escenario Azteca. Vayan y mírennos en vivo, vamos a estar ahí presentes, Cuerda Elegante. ¡Los esperamos! ¡Gracias!